Usana, aquí estoy salvador, que en la cruz nos dio la redención. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y dijo a sus seguidores que bueno es tener la cena. Tomó en las manos el pan, bendijo y lo repartió, diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por amor. Y luego tomó el cáliz, diciendo esta es mi sangre derrapada por ustedes en esta nueva alianza. Cuando hagan todo esto, háganlo en memoria mía. Jesús dijo, hay de aquel que hoy me traicionará, está conmigo en la mesa aquel que me entregará. Pero los que escuchaban armaron un altercado, y andaban discutiendo cuál de ellos era el mayor. Jesús enseñó, entonces síganme por mi ejemplo, que siendo el Señor de ustedes sirvo como el menor. Quien quiera ser el primero, que sea su servidor. Jesús dijo a Simón, yo he orado por ti, porque nuestro enemigo los viene a perseguir. Y cuando tú te conviertas, confirma a tus hermanos, porque hoy me negarás, antes de que cante el gallo. Jesús se salió a orar al monte de los olivos. Y oraba arrodillado, Señor, aparta este cáliz. Pero que en este asunto se cumpla tu voluntad. Miró a sus compañeros, y estaban bien dormidos, y los reprende diciendo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren, pa' vencer la tentación. Y estando así conversando, llegó Judas el traidor, y venía acompañado con armas y con soldados. Y al acercarse a Cristo, de beso lo saludó, y con ese beso, al maestro traicionó. Usana a Cristo el salvador, que en la cruz nos dio la redención. Lucharon por defenderse, y a un criado cortan la oreja. Jesús dijo, ya basta, fue y curó al criado. Y luego lo apresaron, llevándolo a justiciar. En casa del sacerdote, en medio de gran maltrato. Y tres personas preguntan, a Pedro si lo conoce. Él niega a su maestro, luego cantó el gallo. Y cuando vio a Cristo, llegó en un llanto amargo. Al llegar el otro día, lo llevan al Sanedrín. Y en un juicio muy injusto, lo condenan por decir. Yo soy el hijo de Dios, ustedes lo han dicho. Y para buscar su muerte, lo llevan donde Piloto. Y aunque Poncio Pilato, no encontró la culpa. Para tratar de salvarlo, a Herodes lo remitió. Pero éste lo devuelve, sin juicio ni acusación. Usala a Cristo el Salvador, que en la cruz nos dio la redención. Pilato lo defendía, diciendo que era inocente. Pero la turba furiosa, quería crucificarlo. Pilato les propuso que ellos se eligieran. Y entre Cristo y Barrabás, quisieron al ladrón. Y luego de azotar a Cristo el Salvador, Pilato lo entregaba, iba a crucificar. Y así ya condenado, su vida fue a entregar. Andando con la cruz, Jesús vio a las mujeres, Que al verlos solo lloraban, y dijo por mí no lloren. Mejor lloren por ustedes, y también por sus hijos, Pues son bienaventuradas, aquellas que no los tienen. Luego llegó al Calvario, y allí lo crucificaron, Estaban en medio de malhechones, orando pa' perdonarnos. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Usala a Cristo el Salvador, que en la cruz nos dio la redención. Tenía un letrero, este es rey de los judíos, Y uno de los condenados le reclama indignado, No que eres el Mesías, porque no te has salvado. Pero el otro responde, es que no temes a Dios, Nosotros somos culpables, mas él no ha hecho nada malo. Señor de mí, acuérdate cuando entres en tu reino. Y Jesús le responde, hoy entrarás al paraíso. Ya era la hora nuna, y el cielo se oscureció, Y el velo del templo por en medio se rasgó. Jesús clamó muy fuerte, Padre a tus manos, Encomiendo mi espíritu, y dicho esto expinó. Y dijo el centurión, este era un hombre justo, Y los que no conocían se daban golpes de pecho. Cuando todo terminó, fue puesto en el sepulcro. Usala a Cristo el Salvador, Que en la cruz nos dio la redención. Y Simon, te comenta. Alegre a tu reino. Alegre a tu reino. Y a tu reino.